Amigos de Katy, Roger y Joaquín, bienvenidos a Bordo, una bella tarde, de arriba a San Diego, California, aeropuerto Brownfield, y bueno, pues aprovechando el vuelo, un mensaje a todos nuestros amigos, familias, seguidores, en nuestra página, Katy, Roger, homepage, y redes sociales, pues para desearles este fin de año 2023, ya un año en el que hayan conseguido y alcanzado todos aquellos buenos y grandes propósitos en sus vidas, en lo profesional, en lo personal, y en todo. Que finalicemos este año 2023 con todos aquellos objetivos alcanzados, y bueno, que el 2024 es un año de mucha fortuna, de mucho provecho, y de grandes tomas de decisiones en todo el mundo, por más, en nuestro informe, y un fuerte abrazo a todos, a todos aquellos seres queridos, a todos nuestros amigos, familias, compañeros, seguidores, y muchos besos, abrazos para mis cinco hijos, para Rogelín, Wendy, Jorge Hernanda, Katia, y Eric Paul, que se encuentra de visita en nuestro México, y bueno, su segundo país, su segunda patria. Muchas felicidades a todos, a festejar el fin de año como se merece, y a iniciar el 2024 de la mejor manera. Es un placer saludarles, a que rolle, a ir a estar.